Nuestras primeras golferías, nuestras primeras escapadas. Porque la distancia no es el olorito. Esto es lo mejor del mundo, un ambiente familiar. Porque el tiempo no empaña los recuerdos. Pues llora, hija, no pasa nada. Porque hay momentos inolvidables. Volver con Fernando Guillén Cuervo, el lunes a las 11 y media, en La Uno.